Pueblo de Guatemala y comunidad internacional, con base a las facultades legales y las funciones que me otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, así como las facultades legales que el derecho internacional público, convenciones y tratados de derecho internacional aplicables me dan, el Estado de Guatemala da por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, si sí, por la violación grave a las leyes nacionales e internacionales sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. Por lo anterior, y acogiéndonos a las leyes que nos respaldan, hace unos momentos hemos entregado oficialmente al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Uterres, la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de la CICIG, sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. Primero, instruyo a la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Cancillería, para que inicie las quejas, denuncias y demandas, a efecto que la CICIG y la Secretaría General de las Naciones Unidas rindan cuentas de lo sucedido en Guatemala durante los 11 años de existencia de la CICIG en el país. Segundo, cualquier demanda por violación de los derechos humanos será dirigida a la Secretaría General de las Naciones Unidas, dado que en el mes de agosto de 2017 el Estado de Guatemala presentó sus preocupaciones al Secretario General de las Naciones Unidas y éste permaneció indiferente, en silencio y en participación activa con la CICIG en la violación de los derechos humanos de guatemaltecos y extranjeros en el país. Tercero, que se comunique directamente a los gobiernos de los países contribuyentes y cooperantes toda la información sobre los casos y se brinde el apoyo a las familias de los afectados a fin de que se haga justicia. Tercero, se proceda a hacer las denuncias pertinentes ante las autoridades nacionales en contra de las personas individuales y o autoridades que participaron en actos velatorios de nuestras leyes, incluyendo, no limitándose a Prevaricato, Abuso de autoridad, Actos en contra de la Constitución, Órdenes ilegales, Sedición.